En pocas palabras, maximizar el aspecto es la idea de maximizar tu aspecto de todas las formas posibles. Es como crear un personaje en un videojuego e intentar usar tantos puntos como puedas para aumentar la barra de aspecto. Pero la vida real es diferente, ya que algunas personas empiezan con la mayor parte de la barra llena. Estos son los genéticamente dotados y otros solo la tendrán un poco llena y tendrán que acumular más puntos para llegar a ese mismo nivel. Nivel 1. Piensa en el paso 1 como nivel 1. No vas a pasar de este nivel a menos que cumpla los criterios requeridos. Esto es construir una base sólida. Así que empecemos. Número 1. Empieza una rutina de cuidado de la piel. Consigue un limpiador, una crema hidratante y un protector solar. Que sea sencillo. Las marcas que recomendamos son todas recomendadas por dermatólogos y se ajustan a todos los presupuestos. Estos son CeraVe, Cetaphil, La Roche Posay. Número 2. Limpiar tu dieta. Come alimentos integrales. Tu dieta diaria debe incluir frutas, verduras, carnes magras y carbohidratos complejos. Si no tienes tiempo para cocinar u odias cocinar, hazte con una olla de cocción lenta. Es la mejor inversión que harás para tu salud. Número 3. Duérmelo suficiente. Limita tu exposición a la luz azul una hora antes de acostarte. Duerme entre 7 y 8 horas por la noche. No todas las 8 horas son iguales. Dormir a las 4 am y despertarse a media tarde puede ser técnicamente 8 horas, pero no son tan reparadoras. Duerme a una hora adecuada. Número 4. Empieza una rutina de ejercicios. Recomiendo ir al gimnasio de 3 a 5 días a la semana. Échale un vistazo a mi video sobre cómo construir un físico de anime. Número 5. Haz cardio. No escuches a la gente que dice que el cardio no sirve para nada. Tiene efectos increíbles para la circulación, lo que hace que te veas mucho mejor y te mantiene delgado. No necesitas volverte loco. 30 minutos en la cinta de correr con una inclinación de 12 grados y a 5 kilómetros por hora es un entrenamiento cardiovascular increíble. Hazlo un par de veces a la semana. Número 6. Mantente hidratado. Cómprate una botella de agua gigante y controla tu ingesta de agua hasta que se convierta en algo natural. Estar siempre hidratado. Número 7. Mantén los dientes limpios. Utiliza hilo dental todos los días. Recomiendo comprar un hilo dental de agua. Son muy útiles. Compra un cepillo de dientes eléctrico de alta calidad. Usa un raspador lingual para mantener siempre tu aliento fresco. Y usa tiras blanqueadoras para mantener tus dientes blancos. Los dos siguientes son opcionales. 6. Empieza a tomar un suplemento de vitamina D. Casi todos somos deficientes, especialmente si tienes la piel más oscura. Consigue los que tienen el gotero que va debajo de la lengua. Se absorbe mejor. 7. Empieza a tomar un suplemento de colágeno. En general, tiene un montón de beneficios, desde la piel hasta el cabello, pasando por la recuperación muscular y de las articulaciones. Si has completado todo esto, o al menos has empezado a hacerlo, puedes empezar a pensar en pasar al nivel 2. De lo contrario, no pongas el carro delante de los bueyes. Construye primero una base sólida. Nivel 2. Bienvenido al nivel 2. Esperamos que tengas una buena base para comenzar realmente tu viaje de maximización deluxe en este paso. No vamos a añadir nada loco, pero queremos mejorar lo que ya tienes. La forma más fácil de hacerlo es empezar de arriba abajo. La parte superior, por supuesto, es tu pelo. ¿Tienes un pelo bonito? ¿Está esponjoso, suave y acondicionado? Si no es así, es hora de ponerse al día. 1. Empieza una rutina capilar. Coge un shampoo suave que no estropee el cabello y aprende a lavarlo correctamente. La mayoría de los hombres no tienen ni idea de cómo hacerlo. A continuación, coge un acondicionador nutritivo y aprende a usarlo también. El acondicionador solo debe aplicarse en los medios y las puntas del pelo, nunca en las escamas. Un consejo extra es añadir un poco de aceite de romero al shampoo, que puede ayudar a engrosar el cabello, mantenerlo sano y nutrir el cuero cabelludo. En segundo lugar, mantén el cuero cabelludo sano, limpio, exfoliándolo con un cepillo. Si tienes caspa, utiliza un shampoo como Nicerol y recuerda distinguir entre cuero cabelludo seco y caspa. No es lo mismo y ambos requieren tratamientos diferentes. 3. Si te estás quedando calvo o te afeitas o te pones en tratamiento. Minoxidil, Finasteride y Microneedling son los remedios actuales para la caída del cabello que realmente vuelven a funcionar científicamente. 4. Encuentra un buen corte de pelo. Esto requiere algo de experimentación. Pregúntale a tu peluquero qué tipo de peinado te iría bien. En cuanto a los productos de peluquería, utiliza una pomada ligera para peinarte o un spray de sal marina, si quieres conseguir un look playero y desordenado. Esperamos que ya te hayas arreglado el pelo lo mejor posible. Tienes una rutina capilar consistente y has encontrado un peinado bonito que combina con tu cara. Pasemos ahora al vello facial y las cejas. Arregla tus cejas. Para la mayoría de los hombres, esto significa simplemente limpiar alrededor de las cejas y en el centro, pero manteniendo una bonita forma natural y masculina. Nunca demasiado fina. Sin embargo, las cejas son bastante individuales. Algunos hombres le sientan bien las cejas despobladas y a otros le sientan fatal el vello facial irregular. El único remedio es utilizar un rodillo derma y minoxidil para la barba. Por lo demás, afeítate siempre. A continuación, echa un vistazo a mi video sobre peinados para encontrar el adecuado para ti. Nivel 3. Este siguiente nivel es la estética facial. Máximo, vamos a ello. He incluido todos los productos que utilizo personalmente para maximizar el aspecto. Número 1. Mejora tu cutis con un bronceado natural desde el interior. Esto significa comer muchas verduras con beta caroteno o tomar un suplemento. Esto te da un brillo agradable y atractivo. Número 3. Ejercicios faciales. Quizá creas que es una cuestión genética y es fatal, pero aplicando estos ejercicios durante unos meses, podrías lograr que tu cara se vea más simétrica, ya que podría ser simplemente una retención de líquidos o algo así que sucede en nuestro cuerpo. Número 3. Labios claros. Mantén siempre los labios limpios. Utiliza acuapor o vaselina antes de irte a la cama y lávate la piel muerta de los labios por la mañana. Número 4. Usa crema de contorno de ojos para las ojeras. Esto hará que tus ojeras parezcan más tensas, menos hinchadas y con más energía. Son súper baratas y bastante relajantes de usar. Número 5. Gua Sha. Funciona estimulando manualmente la piel para ayudarla a producir más colágeno. Ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación, lo que es increíble si tiene los ojos hinchados. También ayuda a la circulación en su cara que reduce círculos oscuros. En general, una herramienta increíble para añadir a tu rutina y también bastante relajante de usar. En este punto, debes tener una gran base para trabajar. Tu físico está a punto o en proceso de estarlo. Tu pelo tiene un buen aspecto y tu cara está limpia y despejada. Ahora es el momento de ir a la ropa. Esto significa encontrar un estilo único que te favorezca y te haga destacar. Encuentra un estilo que te guste. Tengo un video sobre cómo conseguir un estilo masculino en la actualidad. Encuentra lo que te gusta y empieza a avanzar en esa dirección con tu vestuario. Si has superado todos estos niveles, habrás hecho mucho para maximizar tu aspecto. Y lo que es más importante, lo habrás hecho trabajando con lo que ya tienes. Ah, una última cosa que quiero mencionar es algo que nunca se menciona en la mayoría de los videos sobre cómo mejorar el aspecto. Y es el papel que juega el estrés crónico en nuestro día a día y los efectos que tiene en nuestra apariencia. Puedes hacer todas las técnicas de look maxim que existen y aún así verte mal. Si tienes mucho estrés crónico en tu vida es porque el estrés crónico afecta directamente a nuestras hormonas. Literalmente nos hace cambiar física y mentalmente. Físicamente te descolgará la piel y te dejará la cara caída y te hará mucho más difícil ganar músculo y mentalmente te quitará la motivación que necesitas para hacer un entrenamiento duro, o para comer más sano, o para hacer cualquier cosa que hemos mencionado. Es por eso que si estás pasando por el estrés crónico, ya sea de tu trabajo o situaciones de la vida, este debe ser tu enfoque número uno antes de empezar a hacer cualquier cosa para el look maxim. Tener una buena mentalidad y una vida libre de estrés hará más por tu estética y apariencia que cualquiera de las cosas que hemos mencionado aquí. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte para ser parte de esta comunidad y darle al botón de like para que más hombres vean este video. Nos vemos en el próximo.